Amigos, ahora sí, esta va a ser una partida que yo esperaba ver hoy, con Pollo Monk. Estos rivales me gustan. Esto es lo que yo quería ver, porque acá tenemos dos escuelas bien distintas. El Mouster, el Maestro del Lance, el Caballo de la Muerte. Y él es chicero, que si le dejas trancar la posición, se complica. El tipo te tira todos los peones para arriba ahora. Sí, 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 sí. El tipo se pone duro como una roca. Mirá, parece que el Rey tiene algún tipo de temblor. Pero, ¿cómo es eso? ¡Eh, eh, así que arroñás jugados en todas las partidas, Monstro! No, 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 no. Bueno, te podés armarle un super búnker, eh. No, pero la miré por ellos, primero. Otra vez el Rey, ese Rey, ese Rey, ese Rey tiene Parkinson. Tiene ganas de... Bueno, mirá eso. Mirá qué búnker, eh. Ojos a los pinchos, eh. No, 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 no. Vengo por la iniciación. Mirá lo que hice. ¿Cómo por la iniciación? Claro, hoy voy a debutar. Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí. Te rebota ahí. Hoy sí, llegó esta asimetrista. Y quiero agarrar al Monstro. Al Monstro lo tenés que agarrar, al Monstro, porque el Monstro me tiene podrido. No sabía cómo antes tenía el Messi, el Monstro. Y este... Ah. Ya estoy viejito. Hechicero, ¿perdiste un pincho? No. Tenés cincuenta y cinco. Ah, cambiaste. No, tenés cincuenta y dos. Tenés cincuenta y cinco, tenés cincuenta y cinco, tenés cincuenta y cinco, tenés cincuenta y nueve. Pum, qué lance. Tenés cincuenta y nueve. Qué lance. Estoy defendiendo. No gustar, eh. Y hoy vamos al torneo, no sé. Si no, vamos a ver. Bueno, te obligan, eh. Un Jackie, un pollo. Tenemos mani en la feria, viste. Y pa. Bueno. Ah, está bien. Esto se entró a poner peludo. No voy a tener una cena. Ah. Ah. Pue, ayer lo aburlé, pero hoy... No, no me acabaste. Pero ahora, ah, pero ahora... No, salí acá y grabaste. No te veo bien ahora. No creo que le escucharon. Ayer hubo, estaba ocupado los brasileros, nos invadieron. Sí. Y bueno, Chicero reaccionado ahora, eh. Tenía que accionar ahora. Reaccionado, ya. Porque no de nada, jugás en nada. Ferrari vive esa cara, donde yo vivo. Claro. Así en el... El dinero... ¿Cuánto es? No, no es Correa, tú debías Correa. Ahí va. Al lado del club, este, ahí es Puro, ahí. Ahí va. Se saca un... ¿Vos vieron por ahí? Sí. Se acaba esto. ¿Y lo ves seguido? Se termina. Sí, está, está haciendo... ¿Hoy? Claro. Está haciendo... Está haciendo... ¿Por qué te regalas el dinero? O sea, yo soy amigo de Vicky, pero se lo llamo. No hago nada. Y luego se va a hablar, así que está... Manolí le va a hablar con todas las cosas. Está bien. Ya hemos apaltado por despedido, después de media vuelta hablás. Dice, ¿qué te pasa? Mirá que te veo en los videos, dice, te comes todo, dice, te ganas por pies, por esas cosas. Dice, ¿já que había quedado? ¿Y a dónde vamos? Está a las promociones. Sí, sí. Te escondieron, ya que te... Esto está feo ahora, ¿eh? Ah, y está en el video. Pero yo ya le invité a el que venga. Pero a raíz, no, a raíz de ese comentario... En un ataque de hombría podés ir arriba. No, porque no vamos a crear el canal de YouTube y a la comentario de un poco. No sé que lo estés mirando, pero para mí que está. En un ataque de hombría. Ah, creo que está alejado del ajedrez, está jugando, ¿viste? Inventaron un golebol. Ah, yo tome. ¿Cómo lo enganchó el... La agarran y la tiran. No, está huevoso, está, pero le está pegando. Está jugando ahí a la tiran. Siempre tiene una. Siempre tiene una. Sí, me dijiste el otro día. ¿Qué es lo que se convierte? Le podías haber dado un jaque que lo sacaba... Dáselo ahora, eso es lo que hay que dar. Eso hay que dárselo. No, 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 no. Se me quiera la rodilla. Las pocas rodillas que se... Sí, 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 sí. Dale en grupo, tú sí. Qué gran partida, el chichero. Vamos, maestro. Ya, bueno, vino más fácil. Otro más. Ah, bueno. Pero esto es de loco. Pero mirá lo que hacé. Dale otro jaque. Le podés ir levantando ahora. Ahora sí. Se lo fue, se lo fue. El chichero no viola, tremenda. Ahí, viejo. Mirá, monstruo. Ya empezamos con suerte acá. La risa patosa. Mucha suerte. Mucha suerte. Mucha suerte.